La última fecha del campeonato latinoamericano, Alas Pro Tour 2021, se desarrolla en El Salvador con la participación de más de 150 deportistas de 15 países, quienes a lo largo de cuatro días competirán por ser los mejores surfistas del continente. El título más, que es un premio de recontra alto de 6.000, así que ahí adentro va a haber matanza, adentro nos jodíamos y afuera todos somos Peace and Love. Bueno, la expectativa como siempre crece en la última etapa, donde todavía no tenemos un campeón definido. Se están definiendo cuatro títulos, cuatro campeones en diferentes categorías, Open Barones, Open Damas, Longboard Junior y El Salvador como siempre presentándonos un mega evento. La playa Punta Roca, ubicada en el puerto de La Libertad, es el escenario perfecto para esta competencia, con olas intensas y la belleza costera que el país centroamericano ofrece. El evento se desarrolla bajo medidas de bioseguridad supervisadas por autoridades, quienes también han puesto a disposición vacunas para los atletas. Hemos traído cerca, aquí en el puerto de La Libertad, que está a cuadra, un puesto de vacunación para que la gente y todos los atletas que no se han vacunado lo puedan hacer. Estamos protegiendo toda la población, no solo los atletas, sino que todos los que vienen, en cuestión de la bioseguridad. Recordemos que siempre está todavía el virus de COVID. Es en ese sentido que el gobierno salvadoreño ha publicado una serie de recomendaciones, así como la actualización de los requisitos de entrada al país, previo al arranque del Surf City El Salvador a las Pro Tour. El surf no es solamente un deporte, es también un motivo ideal para generar desarrollo y atraer inversión en las distintas localidades que ofrecen olas para la práctica de este. Una idea que hizo realidad el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien a través del proyecto Surf City, viene generando mejoras sustanciales en el litoral salvadoreño. Con información de la oficina en San Salvador El Salvador, Noticias Xinhua.